con una visita muy pero muy especial. Encantados de poder tener con nosotros a Gisela Bayone. Hola, ¿cómo estás? Feliz de poder recibirte, de recibirte otra vez aquí porque en algún momento esta destacada periodista que va a ser una de las moderadoras del debate presidencial hizo sus pasitos por esta emisora. Es más, mi primer móvil fue en la página del sábado con Gustavo Galopo desde San Martín de las Escobas. Y tenía 17 años. ¿Años? Y estamos hablando del 93. 93. Así que realmente tengo un sentimiento muy especial por el T9. Pues bueno, todo lo demás pasó por el T10, que es la emisora de la ciudad. Pero acá se puede decir que están las raíces. Aquí. Todo comenzó con un móvil en San Martín de las Escobas. Bueno, una trayectoria tremenda que te llevó a el T10, como decías, a la tele, a hacer una de las caras de las noticias que se consumen en Santa Fe y en la región, a pasar a la televisión pública, a hacer nuestro orgullo, a decir, bueno, tenemos una colega, tenemos una compañera de carrera y además tenemos a una representante de las mujeres de la comunicación santafesina en Buenos Aires, haciendo un pie allá aquí. ¿Qué tal esa experiencia? Excelente. La verdad que estoy muy contenta, muy feliz. Es mucho sacrificio, sobre todo para la familia, ¿no? Porque ellos quedaron acá y yo voy y vengo todos los fines de semana. Pero la experiencia es muy buena. Salir de la zona de confort, abrir otras puertas, conocer a otra gente. Tener un desafío profesional a una altura de la vida donde en realidad uno ya empieza a acomodarse, ¿no? Porque... Y, viste, yo ya estaba en el lugar donde muchos quieren estar, conduciendo un noticiero de Canal 13, de Telefe Santa Fe, el más importante de la región. Pero bueno, surgió la posibilidad sin buscarla y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no probar suerte? Y en realidad mucho tiene que ver también con la historia personal, ¿no? Yo soy mamá de tres chicos, tengo la familia. Pero bueno, los chicos están grandes, lo hablamos con ellos. La familia acompaña. La familia acompaña y hace que, bueno, las vueltas de la vida me hayan permitido ir a Buenos Aires y conocer gente nueva y ahora, fíjate vos, eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que de trabajar en Televisión Pública salís como nombrada o nominada para poder participar como moderadora en el debate presidencial? Me posturó la Televisión Pública. Yo sabía... ¿Hicieron una selección de personal allí? Mirá, había que elegir una pareja, había que elegir una pareja. Bueno, María Areces y Damián Glanz, que es un compañero de la mañana en la Televisión Pública, fueron, es divino Damián, fueron postulados para el debate de Capital, que fue anoche. Bueno, y Daniel López y yo fuimos postulados para el debate nacional. Habrá que preguntarle a mi jefe. Claro, ¿qué pareció? No, no, pero bueno, había que reunir ciertas condiciones. Como era un debate de Santa Fe, yo creo que tuvo peso la posibilidad de que sea alguien de la ciudad que estuviera acá, digamos, y que creo que eso también ayudó a la hora de la elección. Y también había que reunir ciertas condiciones respecto al manejo del vivo, al manejo de, bueno, el timing televisivo, porque estamos hablando de una transmisión televisiva, a pesar de que se trate de un debate. Y bueno, pero había siempre... Todas esas cosas que tenés súper aceitadas, ¿no? Sí, 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 muchos años, pero bueno, siempre... Me imagino, me imagino. Y cuando estabas viendo, nosotros veíamos el sorteo, y nos estábamos pendiente como si fuera el sorteo, no sé, del mundial. Entonces, ¿quién será? Y bueno, cuando... ¿tu nombre? ¿Qué? Mirá, la verdad que me enteré casi al mismo tiempo que al resto, porque empecé a recibir notificaciones y felicitaciones. Y bueno, y al toque de ahí nos llamaron de la Cámara Electoral Nacional, y la verdad que la última semana fue una locura. La repercusión era una de las tapadas. Sí, porque yo trabajo allá, pero hace seis meses que tengo la tele pública, me conocen Si decís María Laura Santillán, automáticamente nos aparece la cara de María Laura, si decís Gisela Bayona, a lo mejor en Buenos Aires no mucho se le aparezca a tu rostro. Pero mucho no me interesa, porque acá sí saben que es. Exacto. Entonces me parece que eso es lo que vale, y eso es lo que más me llena de orgullo. Además, cien años de UNL para celebrar con este debate, que además tiene representación femenina, que es muy importante, también esto de la paridad, de seguir llevándolas a diferentes espacios. Sí, de ganarnos nuestro lugar, ¿no? Y que además nos corresponde y tenemos la misma capacidad y profesionalidad que cualquier otro. Además voy a estar con grandes, digamos, grandes periodistas, de una gran trayectoria, imagínate lo que fue ahí cuando me senté con todos ellos. Pero la verdad es que yo creo que mi ventaja va a ser, más que saben que ya son grandes profesionales y que tienen más trayectoria que yo, al menos en los medios porteños, es que yo me voy a dar vuelta y voy a ver a gente que conozco desde hace muchos años, gente que nació y creció conmigo en esto de la licencia política, social, en una entidad intermedia, amigos, gente que trabaja en la universidad, que yo conozco desde hace años, ¿entendés? Entonces, esa va a ser mi ventaja, que eso no la tienen ellos. Y nosotros, que vamos a estar haciendo el aguante con una transmisión especial. Qué bueno. Claro, lo vamos a hacer por redes, lo vamos a hacer por LT9, por FM9, y por supuesto con todos nuestros colegas, compañeros, para que vayan siguiendo las alternativas de todo lo que ocurra allí. Así que no te sientas sola, que vamos a estar nosotros también acompañándote por una transmisión exclusiva para nuestros, especial, para nuestros oyentes. Y es muy importante eso, ¿sabes por qué? Porque lo que tenemos que fomentar es que el debate es fortalecer la democracia. Y que cuanto más nos acostumbremos a este tipo de experiencias, porque ahora es novedoso, es la primera vez que se hace por ley, hay toda una expectativa. Seis candidatos presidenciales en la ciudad de Santa Fe, al mismo momento, a 20 días de una elección nacional, o sea, vamos a pasar a la historia. Entonces, tenemos que focalizarnos en ese mensaje, como periodistas, como comunicadores. Es una herramienta de la democracia, la tenemos que aprovechar. A lo mejor se va a quedar corto el debate, porque nunca van a haber un intercambio entre los candidatos. Es muy riguroso el reglamento. Y eso a lo mejor se puede rever para el futuro. Ese es el tema, ese es el tema. Se puede mejorar. Pero tenemos que alguna vez empezar a debatir, o por lo menos a ejercer este derecho que nos da la democracia de conocer las propuestas de los candidatos. Así que ese es el desafío. Esto siente las bases para que más adelante, en unos años, cuando lo volvamos a juntar, digas, mirá, ¿te acordás cuando estuvimos charlando de ese primer debate? Tiene que ser, sobre todo, para los santafesinos, un gran orgullo que seamos sede del primero. Eso no lo quita nadie. Con la construcción democrática y también tiene que ver con el crecimiento de los medios de comunicación en Santa Fe, que te estamos demostrando que estamos a la altura definitivamente de poder llevar adelante estas situaciones que a nivel nacional son muy, pero muy importantes. Exactamente. Así que propongo a los que por ahí no tengan la tele a mano, a través de las redes sociales, a través del T9, también van a poder seguir el debate y de paso más en el aguante. Claro que sí. Fíjense un gusto siempre. Lo mejor para vos, un placer. Abrazo. Gracias a todos y saludos a todos. Gisela Bayones va a ser una de las moderadoras del debate presidencial del domingo que vas a vivir también por el T9. Gisela Bayones.